Ya se acerca la época de los clásicos. El clásico amigo invisible, la clásica cena de empresa, el clásico regalo que no usarás nunca, la clásica nevada que te pilla sin cabelas y claro, las clásicas comedias románticas navideñas. Si eres fan del amor bajo cero, apúntate el estreno en cines de Last Christmas, la película inspirada en las canciones de George Michael. De hecho, ¿sabías que se estrena coincidiendo con el 35º aniversario de lanzamiento de su mítico hit Last Christmas? Hay muchas cosas que no sabes sobre Jorgos Kiriakos Panayotu, como que ese era su verdadero nombre, pero te las contamos todas a continuación. Sube el volumen. Más de 100 millones de discos vendidos, 60 números 1 en todo el mundo, discos de plaza, oro, platino, doble, platino, 30 premios de la industria musical. Y claro, uno de los 100 artistas más sexys del mundo según VH1. En 1990, aquel joven que empezó tocando en el metro ya era toda una estrella cuando lanzó Freedom 90, una historia sobre el inconformismo y la lucha contra la superficialidad para encontrar una identidad propia y ser realmente libre y feliz. La coletilla 90 fue añadida para diferenciar esta canción de otra con el mismo título que George creó con su anterior grupo. A todo esto, ¿sabías que el videoclip de este tema estaba dirigido por David Fincher y que en él aparecían las supermodelos más famosas de los 90? Con su anterior disco, Faith, George Michael había arrasado 20 millones de copias, un Grammy e incluso había desbloqueado logros como ser el primer número 1 de un cantante blanco en las vistas R&B. Con ese look de canalla irresistible y consolidado como el crash absoluto de todas las adolescentes, George Michael nos habla en Faith de evitar las tentaciones pasajeras para poder encontrar un amor duradero. Y en su caso encontró un idilio con el éxito, aunque no con las guitarras, porque si te fijas en el videoclip no tenía ni idea de cómo tocarla. Pero volvamos a 1984, porque ahí se fragó el himno que más nostalgia le puede generar a un millennial. Last Christmas. George Michael solo tenía 21 años cuando se propuso escribir, producir, interpretar e incluso tocar todos los instrumentos de la canción. Y con una melodía pegadiza y una historia donde las ganas de amar superan al desengaño, le hacía un hit histórico, y no solo por ser la última vez en la que verías a George Michael sin barba. Paradójicamente, el tema nunca fue número 1 en su tierra natal, pero eso no le privó de sumar récords a nivel mundial. Sin ir más lejos, en Alemania lleva 22 años consecutivos apareciendo entre los singles más vendidos. Existen más de 400 versiones de Last Christmas, desde Taylor Swift a Coldplay, de Wigfield a DXX, y por supuesto, innumerables covers en internet. Hablando de internet, Last Christmas lleva 441 millones de visualizaciones en YouTube, y sus 351 millones de reproducciones en Spotify. Sabemos que ahora tienes unas ganas irresistibles de ponerte el videoclip, así que no te entretenemos más. Y recuerda que Emilia Clarke ha vuelto reconvertida en madre de todos los villancicos. Last Christmas, 29 de noviembre en cines. Me encanta George Michael.